Para variar, el insondable relator partidario de gimnasia Alberto Raimundi vivió una nueva velada futbolera que naufragó entre picos de estrés y coléricos arrebatos, doña. Porque lejos de rescatarse en lo que fue la caída del lobo platense a manos de River por la Copa Argentina, el inflamable muchachón levantó presión otra vez, focalizando su ira en la cascoteada figura del referí Darío Herrera, vio. ¡Impacto! Valde River, centro de atrás, entró, me parece que Driuzzi, ¿verdad? Sí, Driuzzi. Gana River 1 a 0, Mariam. Yo te equivoqué, eso es la salida, Ramos, centro contra el área, Valde River. Pero la rep***ima madre que lo parió, la rep***ima madre que lo parió. ¡Qué golpe tuvo! 46 y medio, para un bifo penal eso. Para mí fue penal y lo pasaron por arriba, oreja, ¿eh? Eh, no. Se le había metido bien en el área, le había ganado bien la posición a jugar de River. Se le tiraron encima. Puedes pasar, por favor. Peralazo, fue directamente a voltearlo. Gracias. Herrera, la recalcada c*** de tu madre. Ahí la saca Guarini. ¡A la barco! Bueno, terminó el primer tiempo, terminó el primer tiempo. Gimnasia pierde 2 a 0 por dos horrores c***, ¿no? Vamos a decir las cosas como son. 2 a 0 por dos horrores c***, pero esto fue un pelado más grande que la casa. Y ahora llora por televisión. Bien podríamos estar 2 a 1 y encarar al segundo tiempo de otra manera, ¿o no? ¿Qué va a hacer? La vida es así. Ahí se va Gimnasia de la cancha. Le, le, le... ¡Le inflaron el bobo! Le curraste un pelado a Gimnasia Herrera, ¿eh? Con esa cara c*** de lulo que tenés. ¡Hola! Le robaste un pelado a Gimnasia. El árbitro con más cara de c*** del fútbol argentino, ¿eh? Toma, te saluda, ¿cómo te va? Lejos. La cuestión es que terminó el partido. Gimnasia perdió 2 a 0. Y no se puede discutir el triunfo de River. El árbitro de ninguna forma, más allá de lo hijo de recontra mil c*** que sos Herrera, el árbitro con más cara de c*** del fútbol argentino. ¡Hola! Aunque de c*** no tenés un c***. Tengo el récord de gordo. ¡Basta! Y tampoco se le puede reprochar absolutamente nada a los jugadores de Gimnasia que dejaron todo lo que tenían, poco, mucho, dejaron todo lo que tenían en esta Copa Argentina. De esta manera, en el encuentro que marcó el punto final para la potable participación de Gimnasia en la Copa Argentina, el impetuoso Raimundi se mantuvo bastante benévolo con los jugadores del Lobo. Todo su desbocado ímpetu estuvo al servicio de destrozar la figura del árbitro Herrera, conformando otro episodio radial plagado de exabruptos que reflejan cómo este relator partidario hace chapa, chapa en su propio infierno futbolero. ¡Ahí está! ¡Les ahorramos el trabajo!